Lo encontramos en el campamento de Playa Lobito, descansando y observando como los mecánicos desarmaban su máquina para realizar los cambios necesarios para lo que será la séptima etapa Iquique Uyuni, Chile-Bolivia. Se mostró conforme y agradecido a los iquiqueños por el recibimiento en Plaza Prat. La verdad que este Dakar particular y hay la diferencia de los otros, ha sido que la primera etapa tuvo demasiados kilómetros, más que el año pasado, y sabiendo que el año pasado fue uno de los Dakar más duros, pero este año en particular ha tenido muchos kilómetros al principio del comienzo de la carrera. Ciertamente hasta la mitad viene como la parte más pesada y de aquí a la segunda mitad baja un poquito la intensidad de las especiales. Así que contento de haber llegado a la primera parte bien, bien físicamente, en buena posición en la tabla. Hoy día me fue muy bien, terminé en lugar 11, eso es muy bueno, así que nada, está todo funcionando perfecto. El recibimiento acá en la ciudad de Iquique. Espectacular, la verdad que se agradece a toda la gente que nos va a esperar en la llegada, siempre es una inyección de energía, todo el apoyo de la gente. Sabemos que Chile de repente es medio reacio a los otros deportes, pero hoy día nos demostraron a nosotros los pilotos que el rally le importa mucho, sobre todo a los iquiqueños. Así que agradecerle a todos ellos por que nos hayan ido a recibir hoy día al podio que hicieron, así que nada, agradecido de la buena onda de la gente de Iquique. Espera mejorar su posición en las próximas etapas y estar entre los mejores al término de la competencia. Otro de los chilenos que destaca es Pablo Quintanilla, que fue primero en llegar a la Plaza Plata de Iquique. Se refirió al recibimiento de la ciudadanía, más de 2.000 espectadores. Por otra parte, Ignacio Casale en Cuadrimoto llegó primero a Iquique peleándole la punta al polaco Rafael Zonic. También agradeció el recibimiento de los Iquiquen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!